Bueno, a ver qué tal va en esta Tiene que darse, se tiene que dar ¿De qué sirve jugar como nunca si pagamos como siempre? Porque hoy tenemos No hay cuarto partido para nosotros El poder de la amistad Si piensas que lo puedes hacer, lo vas a lograr Con mano dura, poderlo ganar Las mujeres nunca estarán solas Y mi palabra es la ley Ah, no es otro, va Es otra cosa Esa es ya cuando ya no se quieren ir, pero por favor Chiste elegante Los conceptos vertidos en este episodio Son de total responsabilidad del youtuber que lo mencionó Youtuber con número de 2 035 Me gusta, güey Con ojo hasta el revés De residencia en Con carro color Partido político Con un héroe en el pie Derecho ¿Por qué derecha le izquierda? Para, 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 para Porque la izquierda nunca le va a marcar ¿Qué estás tarareando? ¿En serio? Corro vuelo me aceleró Ah, ya decía yo Pero si bien masculino lo tarareaba a él Es que se me quedó porque en la partida anterior estaba corriendo y canté eso Y voló y se aceleró Para estar contigo Maté a 8 Y para estar contigo Imagínate ¿Y por qué te molestaba mi canción? El olor a viejo era fuerte Ah, qué pesado Qué vayunco Yo nunca te he dicho A toda la hora viejo Aquí huele a viejo Ya no es la onda entonces Yo ahí lo pongo en TikTok bailando todavía Hasta de gira anda Ah, pues sí, pero ellos Nosotros no Por eso Esta porquería no me vio nada Ay, no es una arma fea, Mercedero Mira, este, este, este Este, este Ah, gracias Ustedes pusieron Ustedes pusieron esta saltadera aquí abajo No No Una cama inflable, perdón No No sé por qué, pero aquí estaba puesta Cuando yo bajé Alguien me vio ahí Alguien me vio ahí tuvo miedo Lo cual de cierta manera me alegra Es muy posible que en realidad Y por qué haces la fruta en tu árbol, Cap Acaba de nacer Ah, ah, bueno Cogedla si querés Si no te importa, pues Cogedla Mirá, hay un rifle moradito Bueno, dos rifles morados Tú puedes agarrar uno Ahí están los dos Elegí el que te guste Yo respeto a tu árbolito Solo abrí y me lleve el oro Como de cierta nacionalidad Que no diremos Que no vamos a decir Cristóbal Colón Ah La reina España Nobles más de los italianos En ningún momento hemos dicho nada Sobre Rusia Y no, ahí sí te pelas No, no respaldo tu opinión No hemos dicho nada Los terceros partidos son de responsabilidad De la persona que pronunció ese país Me voy a la zona de la triple Dele, voy detrás Ahí va Y por allá está El maligno Sí, aquí está enfrente de Joss Pícalo, pícalo Se fue huyendo No se va No se va No, aquí anda Aquí está Este es el otro Cuidate que estamos en tríos Picado, picado Muere, picado Picado, picado Muy bien, picadito No se va Y ahí está Reto cumplido Quieres decir parecía bot No, no parecía bot Era un jugador muy bueno Este hombre se ha corrido ¿Necesitas ayuda? No La cosa es hallarlo Hola, muy buena, señor Se le olvidó su cartera Muy buena, dije Hola Ya no hay respeto, veo Gracias por esperar Lo seguiste, Joss Sí Lo he seguido Vamos Está bueno Ahorita voy para allá ¿A dónde va? Vamos Ahí voy para allá Igual aquí tiene que andar el otro Uy, se me buggeó el carro aquí Bueno, aquí queda ¿Dónde estás, Felipao? ¿Arriba, verdad? Arriba, y aquí está el team Bueno, son... Es un team Uy, no hay a la salida Ahí voy, ahí voy ¡Ah, me mató un Obi-Wan! No, increíble No, no, no Estamos dando un espectáculo lamentable La verdad que sí Pero nada más lamentable que el de anoche Que el de anoche fue top Espérame que ya encontré este Obi-Wan Ahí está A mi amigo no le haces eso Picalo, picalo, picalo Se decidió morir antes de eso Se va a llegar el otro A dos Va, tengo a Luke y tengo a Han solo Aquí vinieron a vengar a Obi-Wan ¡Qué chistoso! Vamos, Luke Tú sabes que quieres destruirlos Hazlo, Luke, hazlo El lado oscuro está de tu lado Tú sabes que quieres sangre Muy bien, Luke Así que me falta un Eso Cobra venganza Tu maestro fue derrota Ah, no, ¿verdad? Pero igual Cobra venganza No te puedes, Luke Y se me acabó el serbutamor Creo que yo andaba Por ahí morí Mira que tú se ven Ah, pues no ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Luke contra Luke El alumno mató al maestro Y esa mochila Espectáculo más lamentable Y esa mochila Sí, sí estaba Cuando salieron la primera vez Sí No, no, eso lo sacaron ahorita En este paquete estaba Creo que era parte de Leia El pack de Leia Ah, de Leia ¿Qué está pasando, doctor? No, es que algo pasa Analizando la situación No se va, no se va Si algo pasa ahorita Vamos a hacerlo